Gracias por estar con nosotros esta hora, bienvenidos, perdón, a Roba Meridiano Ceney, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Se portó bien ayer que no estuve. Sí, sí. Y un servidor y estaremos en contacto con ustedes en el día de hoy a través de la línea del estudio y de nuestros aparatos telefónicos. El gobernador del Banco Central da a conocer las cifras del primer trimestre de este año en República Dominicana. 5,7% crece la economía dominicana según el gobernador del Banco Central. Y qué bueno que así sea. Y esto, hay muchos medios que dudan de esto. Yo no. Yo creo que la economía creció 5,7% y que puede seguir creciendo. Ahora, ¿qué es lo que se hace con ese crecimiento? Ok, puede crecer 100%, pero ¿qué es lo que se hace con ese crecimiento? ¿Lo volcamos en un derramamiento que llegue a amplios sectores o a la mayoría de los sectores o a más sectores trimestre por trimestre o año por año? ¿Hacemos eso? O ese crecimiento y la economía dominicana podemos concretizarlo, hacer un ejemplo, hacer un paralelismo con el dueño del negocio, que seríamos todos, y el administrador del negocio. Imagínense que un propietario de una empresa tenga a su administrador, que es un administrador inescrupuloso, y entonces el negocio va viento en popa. Ganancia, ganancia, ganancia. Pero el administrador, a medida que el negocio va ganando, va distrayendo fondos. Y entonces el administrador dice, voy a comprar esto para mí, déjame sacar esta mercancía para mí, déjame vivir mejor, déjame, yo soy mujeriego, déjame tener 200 mujeres, y a 200 mujeres la voy a poner viviendo en primer orden, pero entonces el administrador gana lo mismo, la empresa vende muchísimo, y no se refleja porque el administrador hace de las suyas. En este caso, el administrador empieza a sobrevaluar o sobrevalorar obras, no, esto me costó, esta extensión que yo le hice a este negocio me costó 2 millones de pesos, cuando en realidad esa extensión le costó 25 mil pesos o 50 mil pesos. Yo estoy montando otra empresa paralela y entonces el personal de esa empresa que me rinde tributo a mí y trabaja para mí, yo lo voy a pagar con esta empresa. Y aparte de eso, todas las ganancias o todas las ventas yo las voy a coger para mí y voy a pedir préstamo a los baños. Voy a coger préstamo por el 100% de las ganancias del baño, para que no se dé cuenta el tipo de las ganancias de la empresa o del capital de la empresa para que el propietario no se dé cuenta de eso. Y eso usted puede, como optimador, que es ese administrador, puede mantener a ciegas, engañar al dueño de la empresa, tal vez por un trimestre, tal vez por un año, tal vez por siete años, ocho años. Póngale usted ocho años. Pero tarde o temprano el dueño de la empresa se va a dar cuenta y lo va a despedir. Y una vez lo despida, entonces lo más probable es que ese dueño de la empresa lleve ante la justicia, en el mejor de los casos, al administrador. Hay otros casos, y más en el Caribe, de gente con la sangre liviana, y ahí mismo lo liquida, le da para abajo. Entonces, cuando yo veo los anuncios del Banco Central sobre el crecimiento de la economía dominicana, yo no lo dudo. Ahora, ¿qué hacemos con ese crecimiento? Repito, ¿lo derramamos en la población o imitamos al administrador inescrupuloso? Yo creo que el administrador inescrupuloso se personifica en esta administración de gobierno que dirige el presidente Danilo Medina. Estoy 100% de acuerdo contigo y con el análisis que hace, porque lo que hemos visto a través de estos siete años de gobierno, particularmente en el tema económico, nos ha ayudado a pensar que este gobierno tiene mucho parecido al del 2000 al 2004. Hemos visto negocios quebrar, hemos visto cómo la situación de la economía familiar, o sea, el día a día, usted comerse ha hecho una crisis. Señores, hay que, cuando uno analiza, por ejemplo, en buen dominicano, que usted comprar dos libras de yautía, usted tiene que coger un préstamo en el banco, le ayuda a entender que la situación anda mal. Que si usted quiere comerse dos libras de batata, usted tiene que coger un préstamo a un prestamista. O sea, estamos viviendo una situación económica que para vivir el día a día, y no lo oiga como exageración, para vivir el día a día, uno tiene que ir tomando dinero sobre préstamo, préstamo sobre préstamo. Pero, ¿qué ha sucedido? La respuesta que el gobierno debe dar a la población no ha sido la que esperábamos. Cuando usted analiza, por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno respecto al tema de las medicinas? Usted dice, ven acá, ha habido un aumento sustancial producto de que han aumentado los fletes, producto de que han aumentado los artículos con los que se prepara la medicina, y la medicina que viene del extranjero, entonces la agravan. ¿Cuál ha sido el beneficio? Ninguno, porque la población tiene que pagar cada día las medicinas más caras, mientras el gobierno le pone más y más impuestos. ¿Cuál ha sido el cambio? Hemos visto más puentes, hemos visto mayores obras viales, hemos visto el cambio en la estructura social. No, muy al contrario. Yo veía, por ejemplo, que se vendió como la panacea para que nosotros pudiéramos dar el salto como sociedad, el tema de la llamada revolución educativa, entre comillas. Que nosotros nos hemos sacrificado económicamente para que el gobierno dilapide ese dinero. Y cuando usted ve que hacen pruebas y niños de sexto año quedan en vergüenza, o sea, demuestra que esa inversión que se ha hecho ha sido nada más que un relajo. Cuando usted ve las escuelas que se cayeron en el este, que se cuartearon, más de 60 escuelas. Perdón, espérate, O'Neal. Haz una pausa en eso, porque tú mencionas a los niños de sexto curso. Y de tercero. Pero tú, eso no puede ser sorpresa. Porque si tú haces un ejercicio de año por año, años anteriores, en ciertas pruebas que se daban, se determinó que los niños del tercer curso no sabían leer ni escribir, ni mucho menos sumar y multiplicar. Después está el asunto de PISA, de las evaluaciones que se hacen a nivel internacional, de la calidad de la educación de los países que se miden ahí. Y resulta, amigos míos, que el país queda en último lugar. No han vuelto ahí a PISA. ¿Y cómo? Entonces, eso por el lado de la calidad de la enseñanza. A pesar de que el país destina un 4% del PIB a la educación, si tú te vas al gasto calidad de las escuelas, te va a dar el mismo gasto calidad de los hospitales. Y ahí te lo quería dejar. Los hospitales que he visto como las bocinas en los últimos días, tratando de defender tanto al ministro de Obras Públicas como al director de la OISOE, han empleado toda clase de argumentos para decir que la inversión que se ha hecho en los hospitales ha sido importante. Ahora, cuando usted va al hospital Darío Contreras, cuando usted va al hospital San Lorenzo de los Minas, cuando usted va al Ricardo Limardo en Puerto Plata y ve que, por ejemplo, el gobierno dice, invertí 4 mil, 5 mil millones de pesos y usted entra en la estructura y ve tantas deficiencias. Usted dice, pero a mí me engañaron con una pistola de madera. Cuando usted oye que el Morgan, hablando de sacrificio económico y de cómo debe derramarse el dinero, este crecimiento, que como tú dices, el Banco Central lo estipula y qué bueno que sea así. Ahora, cuando usted ve que en un hospital invierten 15 mil millones de pesos y mañana el hospital tiene todas las cuestionantes del mundo, tanto en infraestructura como en la calidad del personal, como en las medicinas que hay, en los equipos. Usted dice, ven acá. ¿Y de qué es que estamos hablando? Entonces, renglón por renglón que se ha analizado, la economía en el campo. Señores, no hemos pasado 7 años hablando de visitas sorpresas, de 50 mil, dicen ellos, 50 mil millones de pesos invertidos semana por semana y ¿qué hemos visto? Aparte de que los víveres y los alimentos de primera necesidad están carísimos, los campesinos están quebrados. Esta mañana, por ejemplo, varias asociaciones agrarias se apostaron frente al Palacio Nacional a propósito del Día del Agricultor diciendo que qué es lo que va a hacer el presidente con los agricultores dominicanos. Y en otro tipo de proyecto político usted diría, pero ¿por qué tienen que ir a donde el presidente y no van al Ministerio de Agricultura? No, porque el presidente ha centralizado en él tratando de endiozar, de convertirse en un ser sublime su figura y entonces él va a los sitios y dice, ¿por qué yo? Resuelvele esto a fulano, resuelvele... Todo un show mediático de mal gusto, típico, yo no sé si del siglo XIX, pero sí de las primeras décadas del siglo XX. Una sociedad repentista como esta muchas veces no sopesa cuando se le está hablando en serio o cuando se le quiere tomar el pelo. A Legua se ve que esa figura mesiánica que se quiere hacer dentro del aparato de propaganda gubernamental es frágil. Es frágil porque si existiera un periodista con un ápice de decoro en esas inauguraciones, visitas sorpresas del presidente y se le preguntaran dos o tres cositas livianitas así, usted lo sacaría de contexto y desvelaría la naturaleza propagandística de posiciones que más que intentos de endiosarse caen para una persona medianamente inteligente como posiciones deprimentes. Pero esos son buenos argumentos Willy para el futuro porque cuando mañana cualquiera quiera decir quiera sacar como hay muchos ahora que el presidente no sabe nada el presidente que ha dirigido todo eso y él es el que ha estado al frente diciendo ministro de obra pública dale 200 millones a este ministro de educación a esto o sea la visita sorpresa no solo revela la ineficiencia de los funcionarios sino que también el presidente se hace responsable de todo porque él es el que ordena lo que se haga ayer yo vi una declaración de López Obrador y yo las traje inmediatamente a República Dominicana a propósito de eso de la visita sorpresa a propósito de que siempre quieren sacar al presidente de la cosa mala pero de todo lo bueno si es él mira lo que decía López Obrador yo lo anoté él dijo que la corrupción es posible gracias a la complicidad de los presidentes que siempre saben lo que hacen y no hacen sus funcionarios dijo López Obrador pero más que eso los funcionarios de Danilo son íntimos amigos de Danilo Danilo no sabe que José Ramón Peralta dijo en el 16 que cuatriplicó su fortuna dijo él que debe ser más o no sabe que Gonzalo tenía una flota de aviones que no llegaba a 300 mil dólares y ahora tiene una flota de aviones de cientos de millones de dólares él no lo sabe Danilo no sabe que sus sus asistentes son multimillonarios todos a pesar de que ganan 80 mil pesos con 80 mil se va a comprar un apartamento de 27 millones de pesos pero uno tú individualiza el asunto es colectivo porque es una política eso o Danilo no sabe que todos los funcionarios que están sindicados la gran mayoría como gente no ética corrupta tienen a sus hijos cobrando sumas cuantiosas en las instituciones del Estado él no sabe eso entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esto es un patrón de conducta cuyo emisor lo es el presidente de la república usted dirá bueno pero el presidente no pero y Danilo no sabe que sus hermanos son multimillonarios gente que no tenía cinco cheles o no sabe que todas las amigas de él y los amigos de él están viento en poco entonces vamos yo le recrimino mucho a los medios de comunicación pero no debo tampoco exceptuar al empresariado nacional que hay una parte que se beneficia de esa corrupción pero hay otra que que trabaja forzosamente y que por miedo a que la dirección general de impuestos internos o la dirección general de aduanas se encone contra ellos entonces mantienen una actitud pasiva aunque de noche nos disfrutan a nosotros este tipo de programas que no tenemos miedo a cualquier tipo de reacción por parte de gente que no tiene moral que no tiene ética y que son capaces de cualquier cosa entonces yo exhorto a esa parte del empresariado nacional que todavía considero sana a que exija sus derechos y uno de sus derechos es el derecho ciudadano exprésese plantee sus desacuerdos porque usted dirá que Osorio el arzobispo de Santo Domingo se echó para atrás o no se echó para atrás pero lo dijo lo dijo estamos caminos a una dictadura donde un grupo de rufianes detrás del presidente de la república quieren implantar un régimen permanente en República Dominicana Dominicana con gente sin decoro sin moral y sin ética esto no es un asunto de esto trasvasa las simpatías que uno pueda tener por cualquier candidato es que la sociedad debe ir monolíticamente unida a decirle no a este grupo de gente vulgar que ha llegado al país para desconocer todo tipo de justicia porque país que no respeta las leyes ¿a dónde va a parar? y país que desde el poder se incentive la violación a las leyes ¿a dónde va a parar? y entonces recibimos un país muchas veces que los ciudadanos se quejan pero por los medios de comunicación que otros atacan a los ciudadanos que se quejan porque porque no se puede molestar a estos señoritongos como decía mi buen amigo y siempre he recordado Rafael Flores Estrella y entonces se prestan a que gente cobarde en el fondo se envalentone y con guardia policía esto ya no importa la constitución no importa esto ahí vamos a seguir la fiesta vamos a seguir robando ante la actitud permisiva irresponsable y cobarde de la junta central electoral que para otros candidatos y para otras situaciones actúa rápidamente pero hemos visto tú lo dijiste el otro día y lo repetí hace dos o tres días como Gonzalo Castillo con fondo de nosotros con fondo del estado un tipo que se ha beneficiado hasta lo último ha construido una empresa que no todo multimillonario en Estados Unidos pone un fuñido anuncio anunciando que Danilo debe seguir claro a él le conviene las razones que tiene él para que Danilo siga son múltiples señores pero tú sabes lo que tú seas un tarado y de la noche a la mañana por ser amigo de un político desde el 96 a la fecha eres todo un portentado y eso no le cabe solamente a él le cabe a muchísima gente que con razón mira Camacho que Camacho dice que él no tiene que ver que esté bien o esté mal un legislador que si Danilo lo dice no hay cuestionamiento él lo hace y es tan tan cómico Camacho para llamarlo de alguna forma que dice en unas declaraciones hace dos o tres días que él es un hombre responsable y que sería una irresponsabilidad de él no plantear la reelección de Danilo oye oye cómo es que está la inversión de valores si le hacen un IQ a Camacho tú crees que llega a 25 no creo vamos al cambio retornamos en breve con más afile los dedos pronto entramos en contacto con ustedes los dedos Gracias.